¿Qué es lo que se puede hacer en el banco? Indudablemente tengo que erogar dinero, lo puedo erogar de mi bolsillo, todo junto, que me cuesta. Lo puedo ir a un banco, pagarlo y amortizarlo en 4 o 5 años, en el mismo tiempo que se amortiza el tratamiento en sí. Y a lo mejor puedo llegar a volver a tener dentro de 4 o 5 años la necesidad de volver a hacerlo o hacer alguna otra cosa. Creo que eso es propio de cada campo, propio de la finanza de cada productor. Pero bueno, nosotros acá estamos utilizando dos herramientas. Estamos utilizando la herramienta química que vimos y también que pasamos y también vimos desde arriba de los vehículos rolo, un tratamiento mecánico. Y los dos la verdad que nos están dando bastante buen resultado, pero digamos después tenemos que acompañar con buenas prácticas de manejo ganadero para que el renovar no nos vuelva el año que viene, sino que nos vuelva realmente dentro de 4 o 5 años. Eso es fundamental, más fundamental que si es químico o es mecánico, si es mecánico o es químico, digamos. Dos herramientas fundamentales a disposición de la producción. Totalmente. Están disponibles con pequeños detalles, con pequeñas variaciones propias de cada uno de los manejos, cuándo hacerlo, las dosis en el caso del químico, si uso fuego o no uso fuego. Pero son dos herramientas concretas y nadie puede decir que tiene un renovar que no es controlable. Por supuesto que hay especies que son más complicadas y que la provincia tiene sus problemas, como en el caso del vinal, que tienen otros condicionamientos, incluso desde el punto de vista químico, que no hay productos que funcionen como en prosopis o en chilca, como lo que estuvimos viendo. Pero bueno, sí también se pueden hacer tratamientos sobre renovables. Y la verdad que tenemos que saber, en todos los sentidos, muy observadores, estar arriba del campo, tener a nuestra gente bien, ¿cómo se llama?, educada en la observación, en contar todo lo que pasa, como para nosotros tomar decisiones y ser creativos en esto. Porque nadie tiene la bola de cristal y no hay una receta pura y exclusiva para controlar todo lo que hay dando vuelta por la región. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por haber venido. El ingeniero Mauricio Basigalupo, representante de agroempresas Colón Sociedad Anónima, en línea de pastura y con más de 10 años de experiencia en el rubro, nos comenta sobre las virtudes de esta tecnología y la importancia que tiene para los productores. Hablamos de la importancia de este tipo de trabajo para el sector productivo de esta zona. Bueno, buenos días. Gracias por habernos visitado. Acá estamos en pleno Formosa. Es una zona donde estamos entrando con la nueva tecnología de lo que es control químico, ya de hace un par de años. La importancia, la verdad que es de muchísima importancia, ¿no? Hoy estamos hablando de tratamientos químicos en donde estamos haciendo controles de renovar, donde estamos haciendo controles de malezas que perjudican a lo que es la implantación, a lo que es el crecimiento de la pastura y a lo que es la producción. Estamos viendo, hoy casualmente mirábamos lotes de la familia Fogante, acá en el salicimiento del Palmar, donde se han logrado objetivos de control aceptables. Estamos obteniendo controles por encima del 80%. Solamente están quedando algunas malezas que, obviamente, el producto no tiene control, pero que en su gran mayoría la problemática la estamos solucionando muy bien, con lo que tenemos hoy disponible en la paleta. Básicamente es el producto estrella nuestro, que vino a revolucionar un poco la ganadería y el Noa Nea, que es Pastar, que tiene una especificidad muy, muy importante en todo lo que es control de leñosas. Y, obviamente, que es la necesidad primordial que tienen la mayoría de los establecimientos en el norte, ¿no? Y ganaron los 80, ¿y ese 20 con un segundo tratamiento? Bueno, a ver, para eso estamos nosotros en el campo, para eso DAO pone toda una batería de técnicos que estamos en las distintas zonas. Personalmente me toca Noa Nea, por una cuestión de supervisación, pero sí tenemos técnicos en todas las provincias. ¿Qué hacemos con ese 20? Bueno, obviamente que hay una evaluación, la evaluación recién se realiza, mejor dicho, el seguimiento del productor está continuamente, ¿no? No se lo deja de lado en ningún momento del año. Pero, transcurrido 8, 9, 10 meses de la aplicación, se hace una visita al lote en cuestión y se hace una evaluación. Se hace una evaluación en donde se ve el porcentaje de control, qué especies quedaron y ahí qué sugerencia le damos al productor. ¿Qué es lo que puede salir ahí? Como yo siempre digo, no hay una receta. Encima, bien, son distintas alternativas que tenemos y uno propone la que mejor le puede servir al productor en cuestión. O bien hacemos un repaso con mochila, o bien hacemos un control de toconeo durante el invierno, que es muy barato y muy económico y muy específico. Y si no, podemos dejar ese 20% a futuro, que según cómo manejemos el potrero, podemos estar entre los 3, 4, 5, hasta 7 años sin volver a entrar al lote para así realizar una segunda aplicación. Es muy dinámico, es muy dinámico, pero obviamente que está acompañado siempre de todo lo que es el servicio técnico nuestro y el acompañamiento del productor, ¿no? Una vez hecho este tratamiento, ¿cuánto tiempo el productor tarda en hacer la carga correspondiente? Mirá, nosotros lo que, obviamente, que en este acompañamiento que te digo del productor, lo que hacemos es, antes de la aplicación, se sugiere, digamos, instalar una alta carga, bajar la pastura, ¿sí? Así dejamos expuestas todas las malezas, porque normalmente cuando uno va y hace una evaluación visual, ve las malezas de gran tamaño, pero también tenemos un sinfín de malezas pequeñas que vienen naciendo. Se baja la pastura, ¿sí? Con comida, se hace la aplicación y después lo que mínimamente tratamos es que queden 30 días cerrado el potrero como para que haya un restablecimiento. Acordate que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ni bien aplicamos, se produce un corte automático de lo que es la absorción de agua y nutrientes por parte de la maleza, que eso queda disponible para la pastura y para el banco de semillas de pastura. Entonces, nosotros lo que hacemos con los días posteriores de descanso es dejar que todo eso quede, digamos, a disposición de la pastura y la pastura tome posición dentro del potrero. Si uno pudiese dejarlo más tiempo, dos meses, tres meses, cuatro meses, bienvenido sea. ¡Gracias!